Música Es el niño ya contaminado por el sol Y en mi dentro lleves el color latino sabrosón Ojos llaves de esperanza para comerte el mundo Brazos abiertos y cantando Y a veces gritas y a veces te enfadas Pero quien te pide siempre la ayudas Tu familia crece cada paso que das Tus risas y tus ganas regaladas Aunque te falle tu cuerpo y te escapa la vida Te levanta riendo como si nada Pom pom, tu cara consigue la tienda fuerte Pom pom, tu cara está salviando la muerte Pom pom, tu nada queda con la suerte Sin poder no abrazarte Pom pom, tu cara consigue la tienda fuerte Pom pom, tu cara está salviando la muerte Pom pom, tu nada queda con la suerte Y poder no abrazarte Dice Dice Suerson, todo el mundo ya está arriba Tiemblan las paredes y la sala ya derriba Un signo de tu parte, soldado pa' ambientar Estrella de la sombra es tu arte Comer, 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 comer y todos para siempre Años, bellos sueños, siguen salvos Como hermanos y arriba las manos Usando rutas seguiremos Aunque te falle tu cuerpo y te escapa la vida Te levanta riendo como si nada Pom pom, tu cara consigue la tienda fuerte Pom pom, tu cara está salviando la muerte Pom pom, tu cara está salviando la muerte Pom pom, tu cara queda con la suerte Si podemos abrazarte Pom pom, tu cara sigue la tienda fuerte Pom pom, tu cara está salviando la muerte Pom pom, tu cara está salviando la muerte Pom pom, tu cara queda con la suerte Si podemos abrazarte Todo el mundo tira, ver, 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 valante Pero tú lo dices Corjón valiente con las puertas de diez hombres Con las packs y en la piel Seguira, 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 seguira caminan El volumen de tu burlo se quiera subir Disse, manda, grita, seguira Si tu digues, también te traía Porque no te saco de fuego No te saco de fuego No te miras, no te miras No te saco de fuego Pom pom, todo el mundo Pom 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 Je vais entendre tout le monde crier BAM BAM Vous êtes jolido BAM 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 Ok, me disarrêtez Bon, continue comme ça Ça dit BAM 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 Tu cara sigue la tienda fuerte BAM BAM Combraza que se salviando la muerte BAM BAM Pero nada que ver con la suerte Si podemos abrazarte BAM BAM Tu cara sigue la tienda fuerte BAM BAM Combraza que se salviando la muerte BAM BAM Pero nada que ver con la suerte Si podemos abrazarte BAM BAM Tu cara sigue la tienda fuerte BAM BAM Conbraza que se salviando la muerte BAM BAM Pero nada que ver con la suerte Si podemos abrazarte BAM BAM Tu cara sigue la tienda fuerte BAM BAM Conbraza que se salviando la muerte BAM BAM Pero nada que ver con la suerte Si podemos abrazarte BAM BAM Gracias por ver el video Gracias por ver el video